18 de diciembre de 1878, nace Joseph Vissarinovich Yugosvili, mejor conocido como Joseph Stalin. Es una figura importante para la revolución bolchevique y la historia universal. Líder de la Unión Soviética, logró contener el ataque del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Durante su conducción se avanzó en la cosmonáutica y la tecnología, que permitió grandes logros para la humanidad.